El Evangelio de San Lucas Los fariseos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en día sábado? Jesús respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entonces, entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y le dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es encantador, ¿por qué? Porque en él Jesucristo está defendiendo, ¿a quién? A la persona humana. Porque le está diciendo a los fariseos, miren, ustedes quieren atar a veces con algunas prohibiciones no muy esenciales, que ni siquiera están en el deseo de Dios. Pero estos hombres tienen hambre, pues dejémonos que realmente coman de lo que la misma naturaleza, aquello que Dios en la misma naturaleza les ha brindado. Y por eso entonces Jesús defiende a la persona y la defiende cuando tiene hambre y nos manda a nosotros para que también defendamos y para que también seamos aquellos que comparten y aquellos que realmente buscan el bienestar, la alegría, la paz de los demás. Supliquémosle al Señor entonces, nos ayude a ser como Él, a defender la persona humana, a amar todo lo viviente y a cuidar siempre a nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.